Hola chicos, soy Joplin. Les voy a mostrar los temas y diseños que puedes elegir para tu página web. Como en cualquier buena fiesta, el tema es el que crea un buen ambiente. En la parte superior, tenemos la ventana de previsualización del tema, la cual nos mostrará los diferentes diseños con los cuales podemos trabajar. Podemos ver varios. Este de aquí es el que a mí me gusta. En todos los temas, podemos ajustar los colores. En la parte superior, tenemos todos estos círculos con los colores primarios y en los recuadros, tenemos variaciones de esos mismos colores. Escojamos este color durazno de aquí. También podemos agregar el color hexadecimal en caso de que tengas un color establecido en tu manual de marca. Una vez colocado, estamos listos para avanzar. Lo último que podemos hacer en la página de temas es editar las tipografías. Veamos todas. Utilicemos esta y regresemos al principio. Aquí puedes escoger el tamaño de la fuente. Esta entre pequeña y mediana me gusta. Y listo. Esto fue un poco acerca de cómo personalizar el tema de tu página web. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!